El Espíritu, Espíritu, desciende con tu fuego, como en Pentecostés. Y lléname de gozo, Espíritu, Espíritu, desciende con tu fuego, como en Pentecostés, y lléname de gozo. Espíritu, Espíritu, desciende con tu fuego, como en Pentecostés. Y lléname de gozo, Espíritu, Espíritu, desciende con tu fuego, Como el pentecostés Y lléname de gozo Yo navegaré Yo navegaré En el océano de tu Espíritu Y allí adoraré Al Dios de mi amor Yo navegaré En el océano de tu Espíritu Y allí adoraré Al Dios de mi amor Diga al Espíritu Espíritu, Espíritu Desciende con tu fuego No vuelve el pentecostés Y lléname de gozo Espíritu, Espíritu 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 Deciende con tu fuego No vuelve No vuelve, no vuelve No vuelve el pentecostés Y lléname de gozo Espíritu 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 Te siente Te siente con tu fuego Como en mente goce Y lléname de gozo Yo navegaré En el océano de tu Espíritu Y allí adoraré Amén Dios de mi amor Yo navegaré Y allí adoraré Al Dios de mi amor Yo navegaré Yo navegaré Yo lo haré Señor En el océano de tu Espíritu Y allí adoraré Y allí adoraré Y allí adoraré Al Dios de mi amor Dios de mi amor Yo navegaré Yo navegaré Y allí adoraré Y allí adoraré Y allí adoraré Levante su voz Levante su voz y dígale Como en mente Y allí adoraré Y allí adoraré Y allí adoraré Y allí adoraré Como en mente En los tres Como en mente En los tres Y allí adoraré Y allí adoraré Y allí adoraré Y allí adoraré Gracias por ver el video